Lo decíamos anteriormente, los bancarios no van a ser los únicos que en el día de mañana miércoles hagan paro en reclamo de mejoras salariales y del presupuesto del próximo año. También los docentes a lo largo y a lo ancho de todo el país también se van a adherir a esta movilización. Hablamos con la representante de SADO. El próximo miércoles vamos a estar llevando a cabo un paro por 24 horas que tiene que ver con esta situación económica en la que estamos viviendo. El gobierno nacional, el día miércoles se va a tratar el presupuesto que ha enviado el gobierno nacional a las cámaras y nosotros hemos visto, hemos estudiado este presupuesto y vemos un gran recorte en lo que es educación, más del 70% en lo que son partidas, más del 35% en lo que son planes y proyectos. Por lo que si el gobierno está pensando que para la educación va a haber recortes y se va a bajar el presupuesto, quiere decir que este gobierno no está pensando en que la educación es el soporte y el futuro del país. Por lo tanto, los gremios nos vamos a movilizar. Esto también lo vamos a hacer llegar y hacerlo sentir a lo que es el gobierno provincial porque dentro de poco también se va a estar tratando el presupuesto provincial que estos últimos años también ha tenido recortes y bajas, particularmente a todo lo que es la educación privada, no dando lo que es el soporte para las escuelas para que tengan el pago a sus docentes. Hay creación de grados pero no hay dinero del gobierno provincial por lo que nosotros vamos a estar este miércoles en la legislatura de Córdoba presentando notas a los distintos legisladores para hacerles sentir esto que estamos planteando.